Fue la fiesta de compromiso de Alejandro, el hermano de mi esposo Martín, que se celebró en la casa de la familia de Martín. Alejandro, quien había heredado la empresa de su padre, Roberto, nos había invitado tanto a Martín como a mí a esta ocasión tan especial. Al llegar, me di cuenta de que no había un asiento reservado para mí. Pensando que se trataba de un error, pregunté por ello, pero la esposa de Alejandro, Laura, me sonrió y dijo, no sé cómo es para ustedes que siempre están luchando, pero si estás tan desesperada por comer, puedo prepararte algunas obras para llevar a casa. Incapaz de soportar su actitud despectiva, Martín tomó mi mano y, sin dudarlo, nos dispusimos a irnos. Laura parecía disfrutar viendo nuestra partida, con una expresión triunfante en su rostro, pero si hubiera sabido lo que le esperaba, dudo que hubiera estado tan satisfecha. Casi me dio lástima. Mi nombre es Sofía. Cuando me acercaba a los 30 años y aún estaba soltera, conocí a un hombre a través de una amiga. Se llamaba Martín, un poco más joven que yo, y trabajaba como ilustrador. Aunque estaba apenas comenzando su carrera y no había hecho muchos proyectos, su talento me fascinó desde el primer momento en que vi su trabajo. Martín también mostró interés en mí y, después de compartir varias comidas, me confesó sus sentimientos. Las cosas avanzaron rápidamente y, un año después de conocernos, nos casamos. Aunque nuestras vidas están bastante ocupadas, disfrutamos de una relación feliz. La familia de Martín estaba encantada con nuestro matrimonio. Como la casa de sus padres está cerca de la nuestra, mantenemos una relación cercana y procuramos cenar con ellos al menos una vez al mes. Aunque ahora me siento cómoda visitándolos, recuerdo lo nerviosa que me ponía cada vez que íbamos a casa de sus padres al principio. Actualmente, el padre de Martín, Roberto, vive con Alejandro en una casa extremadamente grande, ya que Roberto solía ser el director ejecutivo de una empresa muy conocida. La compañía ha pasado por varias generaciones desde sus inicios modestos y Roberto es la tercera generación en dirigirla. Aunque la madre de Martín falleció joven debido a una enfermedad, Roberto logró expandir significativamente el negocio mientras criaba a sus hijos. Ahora ha entregado el mando de la empresa a Alejandro y él ocupa el puesto de presidente. Me alegra tanto que hayan venido, siempre es mucho más divertido y alegre cuando ustedes están aquí, solía decir Roberto, a lo que yo respondía agradecida, o, gracias, siempre apreciamos su hospitalidad. Aunque Roberto no era de muchas palabras, siempre fue amable y me sentía muy afortunada de ser parte de su familia. Un día, Alejandro anunció su compromiso, una noticia que llegó de forma repentina pero que nos llenó de alegría. Sin embargo, este evento marcó el comienzo de una serie de situaciones que pondrían en tensión nuestro matrimonio. La primera vez que conocí a Laura, la prometida de Alejandro, fue el primer domingo después de recibir la noticia del compromiso. Martín y yo llegamos a casa de su familia y allí estaba una joven hermosa que no conocía, sentada junto a Alejandro. Cuando nos vio, nos saludó con una sonrisa cálida y se presentó, encantada de conocerte, soy Laura y estoy saliendo con Alejandro. Espero conocerte mejor. Respondí con entusiasmo, Laura, es un placer conocerte. Estoy emocionada de tener una cuñada tan encantadora. Siendo la única mujer en la familia de Martín, me sentí genuinamente feliz de tener otra mujer alrededor, casi como si hubiera ganado una hermana menor, ya que Laura tenía sólo 24 años, varios años menos que yo. Sin embargo, pronto descubrí que Laura no era la persona maravillosa que había imaginado. Lo comprendí cuando fui a la cocina a preparar unas bebidas. Mientras organizaba algunos dulces, Laura se acercó para ayudarme. «Sofía, deberías haberme avisado, yo podría haberlo hecho», dijo con una sonrisa. «No te preocupes, puedo manejarlo. Debes estar agotada de conocer a toda la familia hoy, ¿verdad?», bromeé. Laura sonrió como si hubiera dado en el clavo. «Por cierto, cómo se conocieron tú y Alejandro», le pregunté. «Nos conocimos en el trabajo». Desde que llegué, le eché el ojo, y después de mucha insistencia, finalmente lo conquisté, dijo con orgullo. Pensé para mí misma, eso es el ímpetu de la juventud. Luego, Laura se inclinó un poco más cerca y me preguntó en voz baja, «ya que Alejandro es el director ejecutivo, ¿qué hace Martín?». Respondí con orgullo, «Martín es ilustrador. Se especializa en postales e ilustraciones para folletos. Aún está empezando, pero es un trabajo serio». De repente, la sonrisa de Laura desapareció y su rostro mostró incomodidad. «¿Un ilustrador principiante?». «Eso no es solo una manera elegante de decir que es un artista desempleado con un pasatiempo», respondió con desdén. «No, en realidad consigue trabajo. Es una profesión seria que requiere más que simplemente gustar de dibujar», repliqué, «molesta por su actitud». Pero Laura continuó, «Alejandro es el director ejecutivo y Martín hace eso». La dulce sonrisa que había mostrado antes fue reemplazada por una expresión condescendiente. Fruncí el ceño, sintiéndome molesta por la manera en que menospreciaba el trabajo de mi esposo. «Oh, no pongas esa cara. Vas a dibujar caricaturas desagradables de mí en las redes sociales», finalizó con una risa burlona. Durante una conversación con Laura, me sorprendió cuando, tras haber terminado de preparar los dulces, se acercó nuevamente y, con tono confidencial, mencionó que parecía que estaba pasando por dificultades. Me ofreció su ayuda, pero me advirtió con una sonrisa que no siguiera pidiendo dinero. Yo, desconcertada, le aseguré que jamás lo haría. Sin embargo, ignoró mi respuesta y regresó al salón, donde continuó sonriendo dulcemente a los presentes. Sentí como la ira se acumulaba dentro de mí, apenas siendo capaz de contenerla. No podía perdonarla por menospreciar el trabajo de Martín, pero sabía que Alejandro la amaba de verdad. Al verlo feliz que estaba con su compromiso, no tuve el valor de romper esa armonía. Además, Roberto, aunque no lo expresara abiertamente, parecía genuinamente contento con la decisión de Alejandro de casarse. Desde que asumió la empresa, Alejandro se había volcado en el trabajo, dejando de lado su vida personal. Roberto, seguramente, siempre había deseado que Alejandro encontrara la felicidad fuera del ámbito laboral, y con este compromiso, su deseo se estaba cumpliendo. Todo el mundo celebraba la buena nueva, y yo, pensando en los sentimientos de todos, decidí que tal vez lo mejor sería guardar mis emociones en silencio. Al final, no hablé con nadie acerca de Laura ese día, sintiendo que tendría que cargar con esta situación yo sola. Mientras Martín y yo caminábamos de regreso a casa, con mi mente en un torbellino, él, de repente, me preguntó, Sofía, ¿estás bien? Parece que en algún momento tu ánimo decayó. Sorprendida, intenté restarle importancia respondiendo, ¿de verdad? No creo que haya sido así. Sin embargo, mi intento de desviar la conversación no fue suficiente, y Martín, viendo más allá de mis palabras, supo que algo me preocupaba. Finalmente, resignada, le conté todo lo que Laura me había dicho. Tras escuchar atentamente, Martín asintió y luego, con una expresión de arrepentimiento, se disculpó, lo siento, no quería que te sintieras así. Necesito esforzarme más para que te sientas segura. No pienso eso en absoluto. Ser ilustrador es una profesión maravillosa, y hacer felices a los demás a través de tu arte es algo increíble, le respondí con sinceridad. Aún así, Martín, con una sonrisa suave, añadió, gracias, pero tal vez deba presionarme un poco más. Si Alejandro está avanzando con su vida, quiero que nosotros también lo hagamos. Me abrazó tiernamente, y en ese momento sentí que, a pesar de no tener hijos aún, compartíamos el deseo de formar una familia en el futuro. Ese anhelo mutuo nos acercó aún más como pareja. Aproximadamente un mes después, Alejandro volvió a ponerse en contacto con Martín para contarle que Laura ya estaba embarazada. Como todavía no habían decidido la fecha de la boda, optaron por posponerla y, en su lugar, organizaron una fiesta de compromiso a la que invitaron a amigos y colegas. A pesar de las palabras sirientes que Laura me había dicho en el pasado, la noticia de un bebé me llenó de alegría, y sinceramente los felicité. Poco después, recibí una llamada de Laura, lo cual me sorprendió, ya que, aunque habíamos intercambiado números de teléfono cuando nos conocimos, nunca me había contactado directamente. Con cierta cautela, respondí, hola, ha pasado un tiempo. ¿Te contó Alejandro? Martín me dijo que están esperando un bebé. Laura, con un tono más directo de lo esperado, respondió, sí, justo acabo de hablar con él. Está todo bien, pero quería comentarte algo. ¿Qué te parece si nos encontramos a comer para hablarlo? Pensando que el tema podría estar relacionado con su embarazo, accedí sin dudarlo. Unos días después, nos encontramos en un restaurante local. Llegué a la hora acordada y, poco después, Laura también apareció. Tras pedir su comida, fue directa al punto, ¿te gustaría trabajar para nosotros como ama de llaves, en secreto, por supuesto? Desconcertada, le pregunté qué quería decir con eso. Laura me explicó que, durante los días de semana, ella sola se encargaba de todas las tareas domésticas en la casa de Roberto, lo cual le resultaba abrumador. Mantener en orden una casa tan grande, junto con el cuidado del jardín, era una labor colosal. Aún así, la idea de que fuera un secreto me dejó desconcertada. ¿Por qué tendría que ser algo secreto? ¿Hay alguna razón por la que no puedas decírselo a nadie? Le pregunté con curiosidad. Laura, con el semblante serio, me respondió, quiero que todos crean que yo hago todo por mi cuenta. Si se enteraran de que otra persona me ayuda, se sentirían decepcionados. Al decir esto, sacó de su bolso un sobre marrón. Al abrirlo, me encontré con 11 mil dólares dentro. Sofía, sé que estás pasando por un mal momento económico. Te pagaré, solo ayúdame, por favor. Sorprendida por la cantidad de dinero, intenté explicarle que, debido a mis responsabilidades y mi trabajo en un restaurante por las noches, no podía asumir más tareas. Trabajaba en la cocina de un restaurante desde el atardecer hasta altas horas de la noche para poder mantenernos, y mi horario ya estaba completamente ocupado. Hacer las tareas del hogar en la casa de Roberto todos los días sería demasiado para mí. Al escuchar mi respuesta, la expresión de Laura cambió drásticamente y se volvió más sombría. ¿Estás diciendo que el dinero no es suficiente? Bien, ¿qué te parece si te pago cinco veces más? Le expliqué que el problema no era el dinero, sino mi falta de tiempo. Le sugerí que hablara con Alejandro para contratar a una verdadera ama de llaves. Laura, con desdén, replicó, si hago eso, no me darán el mérito por todo el trabajo. Laura lanzó el sobremarrón sobre la mesa, como si estuviera deshaciéndose de algo sin valor, y me miró con un desprecio absoluto, como si estuviera arrojando migajas a un gato callejero. Probablemente no lo entiendes, pero estar embarazada es realmente difícil, dijo con un tono casi de amenaza. Después de haberte ofrecido dinero y rogarte de esta manera, ¿qué clase de persona rechazaría esto? De todos modos, eso no es lo importante. Nosotros también estamos haciendo un gran esfuerzo. Si no nos ayudas ahora, puede que te haga las cosas complicadas si algún día decides tener hijos, aunque a tu edad tal vez ni siquiera sea posible. Sus palabras me hicieron sudar frío y el temor me invadió. Antes de que la comida que había pedido llegara, Laura se levantó y se fue. Esta comida barata no es de mi gusto, de todos modos. Puedes quedártela, dijo antes de marcharse. Nos vemos mañana y asegúrate de que nadie te vea. Estaba aterrorizada de lo que podría suceder si no cumplía con sus demandas, así que me vi obligada a obedecer. En la casa de Roberto, tanto él como Alejandro salen para el trabajo a las ocho de la mañana y regresan alrededor de las seis de la tarde. Mis horas principales para hacer las tareas del hogar eran entre las diez de la mañana y las tres de la tarde. Durante ese tiempo, debía encargarme de todas las labores de limpieza, la lavandería y la cocina. Realizar las mismas tareas que ya hacía en mi propia casa resultaba ser mucho más agotador de lo que había imaginado. Además, Laura salía casi todos los días para disfrutar de su tiempo libre y ni una sola vez ofreció a ayudar con las labores del hogar. Te están pagando, así que trabaja como una verdadera empleada doméstica. Entiendes que estás aquí como personal contratado, solía decirme con tono despectivo. Y cuando regresaba, lo hacía con las manos vacías. Jamás pensaba en traer los ingredientes necesarios para la cena. Después de tres meses de este agotador ciclo, había perdido alrededor de diez kilos. Martín estaba preocupado, pero yo no me atrevía a contarle la verdad, temiendo lo que Laura podría hacer si se enteraba de que había hablado. Un día, tras seguir esa agotadora rutina, estaba tan cansada que decidí tomar una siesta. Sin embargo, cuando me desperté, ya eran las cuatro de la tarde. Sabía que debía salir de la casa rápido o Laura se pondría furiosa. Mientras corría hacia la salida, me encontré inesperadamente con Alejandro en la puerta. Espera, pensé que no estarías en casa hasta las seis, le dije sorprendida. Hoy pude volver antes, me respondió, pero luego me miró fijamente. Sofía, ¿qué haces aquí? Demasiado exhausta como para inventar una excusa, terminé confesando la verdad. Temía que no me creyera cuando le revelara la verdadera naturaleza de Laura, pero su reacción fue sorprendente. Entiendo. Lo siento mucho por lo que has pasado. De verdad, lo lamento. Alejandro me ofreció una disculpa sincera y me entregó un sobre blanco impecable. Dentro había una invitación para su fiesta de compromiso. Como disculpa, por favor, ven con Martín. Te prometo que verás algo interesante, añadió con una sonrisa enigmática. Todavía sin comprender del todo lo que Alejandro había querido decir, me marché de la casa antes de que Laura pudiera interceptarme. Un mes después, finalmente había terminado mi tiempo como empleada doméstica en la casa de Roberto y asistimos a la tan esperada fiesta de compromiso. El evento se llevó a cabo en un restaurante lujoso alquilado para la ocasión, y la magnitud de la celebración era tan impresionante que Martín y yo no pudimos evitar enderezarnos, asombrados. Esto es todo un acontecimiento, tal como cabría esperar de Alejandro, el director ejecutivo. Es otro nivel, comentó Martín. Yo también estoy sorprendida. Es difícil creer que estemos relacionados con algo tan grande, respondí. Mientras nos deleitábamos con la elegancia del lugar, Alejandro, impecablemente vestido con un traje elegante, se acercó a nosotros. Gracias por venir. Sé que debes estar cansada, Sofía, pero me alegra mucho que hayas venido, me dijo con una sonrisa. Es la primera vez que asistó a una fiesta de este tipo y realmente estoy emocionada, respondí. Luego, dirigiéndose a Martín, añadió, tú también, asegúrate de quedarte hasta el final. Te garantizo que lo pasarás muy bien. Tras decir esto, se retiró para seguir saludando a otros invitados. Estábamos a punto de dirigirnos a nuestra mesa cuando Laura, resplandeciente en un vestido que destacaba aún más su belleza, se nos acercó. Así que decidieron venir. ¿Qué te parece mi vestido? Me costó una fortuna, pero no crees que me queda perfecto, me preguntó con aire triunfal. Se te ve muy bien, respondí educadamente. Me alegra poder usar algo así mientras todavía soy joven. Supongo que necesitarías mucho valor para ponerte algo como esto a tu edad, añadió con un tono burlón. Martín, claramente molesto, intentó contenerse, mientras yo, sonriendo con dificultad, respondí con una risa forzada. No tiene fin. Si reacciono a cada comentario, esto nunca terminará, pensé. Martín, tu asiento está aquí, en la mesa de la familia. Permíteme mostrarte, dijo Laura mientras nos guiaba hacia una gran mesa en el centro del salón. Sin embargo, por más que contaba las sillas, siempre faltaba una. ¿Qué sucede? No hay asiento para mí. Habrá sido un error, pregunté. O no, yo pedí específicamente que lo retiraran, dijo Laura con una sonrisa maliciosa. Tú no eres parte de la familia, ¿verdad? Esta fiesta no es gratis, y no proveemos para los que no pertenecen, añadió con tono cruel. Esto es demasiado. Yo fui invitada, ¿cómo es posible que me hagan esto ahora? Vamos, deberías estar agradecida de estar en un lugar como este. ¿No es suficiente con solo tener la experiencia? Oh, estás molesta porque pensabas que vendrías solo por la comida gratis, continuó con desdén. Con su embarazo asegurado y la fiesta de compromiso en pleno apogeo, Laura parecía disfrutar de su triunfo completo. Laura, sin ya necesidad de ocultar su verdadero carácter, comenzó a rebajarme abiertamente, incluso con Martín a mi lado. Con una sonrisa sarcástica, me dijo, no sé cómo es para ustedes estar siempre al borde de las dificultades, pero si tienes tanta necesidad de comer, puedo empacar algunas obras para que te las lleves a casa. Fue en ese momento cuando ambos llegamos a nuestro límite. Me sentí mal por Alejandro, pero no podíamos soportar más aquella situación. Vámonos, dijo Martín, y sin dudarlo, nos giramos y salimos del lugar. Justo cuando estábamos a punto de tomar un taxi, mi teléfono sonó. Era Alejandro, y su voz, llena de pánico, era tan fuerte que Martín también pudo oírla. Por favor, vuelvan. Les prometo que no se arrepentirán. Lo mejor está a punto de comenzar, nos rogaba Alejandro con desesperación. Martín, visiblemente frustrado, se pasó la mano por el cabello antes de preguntarme, Sofía, ¿qué quieres hacer? Estoy molesto, pero Alejandro ha sido bueno con nosotros. Tal vez deberíamos quedarnos un poco más. Será la última vez que veamos a Laura. Con cierta incertidumbre, decidimos regresar al salón. Todos los invitados ya estaban sentados, lo que hizo que nuestra reentrada fuera un poco incómoda. Al vernos titubear en la puerta, Alejandro rápidamente tomó una silla y nos hizo señas para que nos uniéramos a la mesa. De verdad lamento lo que pasó antes, dijo mientras colocaba la silla. Olvidar un lugar para alguien tan importante en la familia me convierte en un hermano terrible. Su comentario alivió un poco la tensión del ambiente y con su ayuda me senté en la silla que había traído. Este Sofía, la esposa de mi hermano Martín, anunció a Alejandro ante los demás. Es una persona increíblemente amable y siempre llena de energía. Martín tuvo un gran ojo al casarse con alguien como ella. Al escuchar sus palabras, tanto Martín como yo nos sonrojamos levemente. Acto seguido, Alejandro regresó al frente del salón, tomó el micrófono y anunció con voz firme, y ahora quiero dar inicio a la fiesta de cancelación del compromiso. Espera, ¿qué dijo? El impacto de sus palabras fue inmediato. Los murmullos recorrieron el salón, y tanto Martín como yo estábamos igual de desconcertados. Laura, que hasta entonces se veía radiante, empezó a mostrar claros signos de preocupación. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Esto es una broma de mal gusto. Hoy es el día para anunciar oficialmente nuestro compromiso, replicó Laura con evidente nerviosismo. Eso creías tú, respondió Alejandro con calma, pero en realidad planifiqué esta fiesta para derrumbar tu imagen. Con esa declaración, las luces se atenuaron y en las pantallas comenzó a proyectarse un video grabado en secreto dentro de su casa. Al principio, el video solo mostraba el interior de la casa, pero pronto apareció Laura en escena. Finalmente se han ido. Apresúrate y ponte a trabajar, haz algo de dinero, murmuró para sí misma en el video. Luego, yo aparecí en la grabación, y mientras Laura se cambiaba de ropa y salía de la casa, quedé yo detrás. Asegúrate de hacer bien las tareas del hogar como siempre. Ayer dejaste el suelo del baño mojado. Sabes que eres la encargada, así que al menos haz tu trabajo correctamente, se escuchaba su voz en el video. Cuando el video terminó, el salón quedó en silencio, roto solo por los murmullos de los invitados, mientras Laura, completamente pálida, se dirigió hacia mí con furia, lista para atacarme. Pero Martín se interpuso rápidamente para protegerme. —¡Maldita bruja! Le contaste todo a Alejandro después de aceptar mi dinero. —¿Cómo puedes caer tan bajo? —gritó Laura, fuera de sí. Sin embargo, yo no había dicho ni una palabra, tal como ella me había pedido. Incluso Martín no sabía la verdad. —Entonces, ¿me estás diciendo que Alejandro sospechó de mí todo este tiempo? —preguntó Laura, su tono pasando de furioso a débil. Con la voz temblorosa, se giró hacia Alejandro, aferrándose a él con desesperación. —Tú no me dudarías, ¿verdad? —Esto es todo culpa de esa bruja, no. Alejandro, sin inmutarse, respondió con frialdad, no hay nada que dudar. Lo que ves en el video es la verdad. En ese momento, las miradas de los invitados hacia Laura cambiaron de admiración a desprecio, mientras procesaban lo que acababan de presenciar. —No era así todos los días, trató de escozarse Laura. Es que me sentía un poco malhumorada esos días. Cuando estaba mejor, ayudaba a Sofía con las tareas. Alejandro, aprovechando la situación, la retó. —Bueno, ¿por qué no preparas ese macarrón con queso que hemos tenido un par de veces últimamente? Si realmente lo cocinaste, deberías poder hacerlo ahora mismo. Laura rompió en sudor frío, incapaz de ofrecer una respuesta coherente. Incapaz de soportar más la presión, comenzó a llorar de manera exagerada. —¿Por qué me estás haciendo esto? Aunque seamos familia, espiar de esta manera es demasiado. Tenemos un bebé en camino, y aún así haces esto. —Es una crueldad —dijo mientras acariciaba su vientre ligeramente abultado, buscando despertar la compasión de los invitados. La multitud empezó a murmurar nuevamente, conmovida por sus palabras, pero Alejandro, preparado para este giro, habló con serenidad. —Exponer tu verdadera cara fue sólo un efecto secundario —explicó. —Instalé las cámaras por una razón completamente distinta. —Al escuchar esto, Laura, sorprendida, preguntó, ¿otra razón? —Sí —respondió Alejandro con calma. —Recientemente, nuestra casa ha sido robada varias veces, y eso sucedía con frecuencia. Laura, al escuchar esas palabras, se quedó inmóvil de puro shock. El ambiente se tornó más tenso cuando las acusaciones comenzaron a volar. El comportamiento de Laura ya no tenía sentido, y su defensa se desmoronaba por momentos. —No tiene lógica que alguien estuviera entrando y saliendo de la casa sin que lo notáramos —dije con incredulidad. —Después de todo, yo estaba allí todos los días. —Sofía, en realidad, te encontrabas con el ladrón cada día —señaló Alejandro lentamente, y su dedo apuntó hacia Laura. —El ladrón es Laura —afirmó. —¡Qué ridículo! —exclamó Laura. —¿Cómo te atreves a acosarme sin pruebas? Alejandro, sin embargo, no se dejó intimidar. Explicó que pequeñas sumas de dinero y objetos valiosos habían estado desapareciendo de la casa de su padre y de la suya, pero curiosamente, las pertenencias de Laura, que incluían joyas y bolsos llamativos, nunca se vieron afectadas. Para demostrarlo, volvió a reproducir el video anterior, pero esta vez en cámara lenta. Mientras Laura salía de la casa, algo brillante se veía en su mano. Cuando la imagen se amplió, se pudo ver claramente que era un reloj. —Es el reloj que mi padre ha usado durante años —continuó Alejandro. —Últimamente, ha estado guardado en un cajón. —Entonces, ¿por qué lo llevabas contigo? —Yo planeaba llevarlo a reparar —tartamudeó Laura, buscando una excusa. —Entonces, puedes decirme el nombre del taller de reparación de relojes —le replicó Alejandro, arrinconándola aún más. Laura se quedó sin palabras, sabiendo que cada pregunta la hundía más. Al verse acorralada, Laura empezó a dejar ver su verdadera motivación. Había estado gastando más de lo que su asignación le permitía, incapaz de mantener su lujoso estilo de vida. Para compensar, había estado vendiendo poco a poco las pertenencias de Alejandro y Roberto. Sin la grabación de las cámaras de seguridad, probablemente habría intentado culparme a mí si los robos llegaban a descubrirse. No pude evitar sentirme agradecida por esas cámaras, que habían destapado la verdad. Laura, en su desesperación, intentó justificar su comportamiento. —Si no te gustaba, simplemente deberías haberme dado más dinero. Estoy embarazada y bajo mucho estrés. No me compares con alguien que se refugia en su trabajo. Finalmente, su fachada se desplomó por completo y, llena de ira, también se volvió contra Alejandro. Además, no me he gastado todo el dinero en tonterías. Más de la mitad fue a consultas de ginecología por nuestro bebé. Es mi primer embarazo, estaba ansiosa, así que fui a revisarme frecuentemente. —Todo esto lo hago por tu hijo. Pero Alejandro, imperturbable, casi parecía disfrutar esperando esa respuesta. —Entonces, hagamos una prueba de ADN, propuso sin pestañear. —Si el bebé es mío, te pediré disculpas y te daré dinero. Incluso te permitiré tener una tarjeta de crédito. Laura se puso aún más nerviosa y rápidamente respondió. —Eso no es necesario. El bebé es tuyo. Hacer una prueba sería solo una pérdida de dinero. —En serio, respondió Alejandro con calma. —No creo que sea un gasto innecesario. Alejandro se dirigió hacia mí. —Sofía, Laura alguna vez regresó a casa con algo después de salir, preguntó. —No, respondí. Siempre volvía con las manos vacías. De hecho, a menudo deseaba que al menos comprara algo en el supermercado. La atención volvió a centrarse en Laura, quien, visiblemente agitada, parecía estar ocultando algo más. —Ya hemos investigado —añadió Alejandro. —El dinero que te llevaste de la casa lo gastaste en apuestas y en un hombre al que conociste en el casino, ¿verdad? En ese momento, el video en las pantallas cambió de nuevo. Esta vez mostraba fotografías de Laura en un casino, acompañada de otro hombre, y luego imágenes de ambos entrando en un hotel de la mano. Incapaz de soportarlo más, Laura gritó, «Basta ya». No es mi culpa que haya engañado. Es tu culpa por hacerme hacerlo. Soy joven y hermosa. Es natural que otros hombres no me dejen en paz. Pero Alejandro, inmutable, le respondió, «Eso no justifica lo que hiciste, porque ahora perderás todo». «Perder todo», dijo Laura, su voz quebrándose. «Pero ya lo he admitido todo, he aprendido la lección». «Me perdonarás, ¿verdad?». Con la boca abierta de incredulidad, Laura cayó de rodillas, mientras Alejandro simplemente la miraba desde arriba con una sonrisa. «Por supuesto que me divorciaré de ti», dijo con tranquilidad. «Y como me engañaste durante el matrimonio, también te pediré una pensión alimenticia». «Pensión alimenticia», replicó Laura, tratando de aparentar fortaleza. «¿Qué hombre pide eso después de ser engañado?». «Si lo haces, serás el asmerreír por el resto de tu vida». Alejandro le arrojó el teléfono. «¿Por qué no llamas a tu novio?», le dijo con calma. «Tal vez te ayude si realmente te ama». Laura, sin otra opción, empezó a marcar. «Mi novio tiene conexiones con gente poderosa», amenazó. «No importa lo importantes que se crean ustedes, no son nada comparados con las personas que él conoce». «Si lo hacen enfadar, serán ustedes los que llorarán». Sin embargo, tras varios intentos, la llamada se cortaba sin llegar siquiera al buzón de voz. Cada vez que lo intentaba, el resultado era el mismo. Laura, desesperada, comenzó a alterarse aún más. Finalmente, Alejandro reveló, «La verdad es que ya hablé con él sobre la pensión alimenticia. Pagó treinta mil dólares de inmediato y me dijo que no quería volver a verte». «Laura, todavía incrédula», gritó, «eso no es verdad». «Él me ama, vendrá a rescatarme». Alejandro, imperturbable, respondió, «de hecho, no es ningún pez gordo». «Sólo es un viejo arruinado sin trabajo estable». Parece que también te engañaron a ti». Laura, que había estado maldiciendo entre dientes, finalmente cayó en la cuenta de su situación. Dos mentirosos, atrapados en sus propias mentiras, arrastrándose mutuamente hacia el abismo. Viendo su humillación frente a todos los presentes, casi sentí lástima por ella, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, Laura apretó los dientes y me lanzó una última mirada de odio. «No te atrevas a sentir compasión por mí, Siseo. No importa lo que me pase, sigo siendo mejor que tú». Laura me miró con furia desbordante, llena de desprecio, y con palabras venenosas exclamó, «No te atrevas a verme con lástima, vieja bruja. Eres una fracasada que ni siquiera pudo conseguir un buen hombre». Su ataque, dirigido tanto hacia mí como hacia Martín, fue el detonante. No pude contener más mi ira. Las heridas que sus palabras me causaban eran soportables, pero no iba a permitir que insultara a Martín. «No hables de Martín así», grité, levantándome. Él trabaja incansablemente, sacrificando su sueño para hacer felices a los demás. «Todos los días lo veo esforzarse más de lo que puedes imaginar. No tienes derecho a hablar de él de esa manera». Martín, notando mi creciente emoción, intervino suavemente para calmarme. Mientras él me tranquilizaba, Alejandro, con una sonrisa leve, sugirió que era el momento perfecto para hacer el anuncio. «Tienes razón», asintió. «Lamento la conmoción anterior, pero hay algo más que me gustaría compartir con todos ustedes hoy». Alejandro se dirigió a Martín, sacó una placa de su bolsillo y la prendió en el pecho de su hermano. El nombre de la empresa de su familia estaba grabado en la placa, junto con el título de vicepresidente. «Mi hermano Martín trabajará conmigo como vicepresidente de la empresa», declaró Alejandro, «para sorpresa de todos los presentes, incluida yo misma». Esto es una gran noticia, susurré sorprendida, sin entender aún el alcance del anuncio. Alejandro explicó que, debido a la inminente jubilación de Roberto al final de ese mes, la empresa necesitaba a alguien más en el equipo de liderazgo y Martín había sido elegido para asumir ese papel. A pesar de su nueva posición, Martín podría seguir dedicándose a su trabajo como ilustrador, aunque equilibrar a más responsabilidades sería un reto. Martín, con una sonrisa tímida, tomó mi mano con ternura y me dijo, «Gracias por apoyarme todo este tiempo, Sofía. Ahora parece que podrás tomarte las cosas con más calma». Llenos de felicidad, lo abracé con fuerza mientras los invitados aplaudían con entusiasmo. Sin embargo, en medio de las celebraciones, Laura no podía ocultar su rabia. «¿Qué pretendes? ¿Vas a terminar siendo feliz después de todo esto? No te lo permitiré. Tienes que estar debajo de mí», gritó furiosa. Y en un movimiento desesperado, tomó un tenedor de una mesa cercana y se lanzó hacia mí. Martín, demostrando los reflejos que había adquirido en sus días de estudiante de artes marciales, se interpuso rápidamente, desarmándola y dejándola indefensa. La escena fue caótica, pero en cuestión de minutos, la policía, que ya había sido alertada, llegó al lugar y se llevó a Laura esposada, dejándola atrapada en su propia desgracia. Alejandro, mostrando su notable previsión, había alquilado otra sala en el mismo restaurante, idéntica a la original, para continuar la fiesta sin interrupciones. «Vamos a cambiar de ambiente y a celebrar el nuevo rol de Martín como vicepresidente», anunció con una sonrisa. «Todos levantamos nuestras copas, aliviados de que finalmente pudiéramos disfrutar del momento, libres de cualquier carga emocional». Después del incidente, Laura enfrentó graves consecuencias. Fue retenida por las autoridades durante un tiempo debido al robo y su violenta conducta en el restaurante. Alejandro le exigió 40 mil dólares de pensión alimenticia por la infidelidad, y yo también pude reclamar 330 mil dólares en concepto de daños, utilizando el video como prueba irrefutable. La mujer que alguna vez aspiró a ser la esposa del director ejecutivo se encontraba ahora ahogada en deudas, enfrentando un futuro incierto y sombrío. Incluso después de ser liberada de la custodia policial, la vida que le esperaba sería mucho más dura de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella que tanto se burlaba del trabajo de Martín, ahora enfrentaría dificultades mucho mayores que las que él había conocido. Cuando fui al centro de detención para tratar los temas relacionados con la pensión alimenticia junto a un abogado, me sorprendió el estado en el que se encontraba Laura. La mujer radiante que había sido alguna vez se veía completamente irreconocible. En tan solo unos días parecía haber envejecido décadas. Estaba claro que la conmoción y la desesperación por su futuro la habían consumido por completo. Con ese aspecto deteriorado, difícilmente podría continuar con la vida que llevaba antes. Más tarde, me enteré de que su bebé había nacido sin complicaciones. Un día, apareció desesperada en nuestra puerta, pidiendo dinero para cubrir sus gastos de vida. Su apariencia era aún más patética que antes. Se la veía desgastada, casi como una sombra de la persona que alguna vez fue. Desde que se supo todo, mi familia me ha desheredado, me dijo, con la voz rota. Por el bien de mi bebé, ¿podrías prestarme solo 100 dólares? Mi corazón se compadeció del niño, pero me mantuve firme. Siento pena por tu hijo, le respondí, pero no te prestaré ni un centavo. Puedes exigir la manutención del padre o buscar otra manera. Sabía que si la ayudaba en ese momento, seguiría dependiendo de los demás por el resto de su vida, lo que tampoco beneficiaría al niño. Laura, sorprendida por mis palabras, se marchó sin decir nada más. Con el tiempo, escuché que había tenido una fuerte disputa con su amante, pero eventualmente logró obtener el apoyo económico que necesitaba de él. Aún así, estaba claro que Laura llevaría una vida de privaciones a partir de entonces, y me preguntaba qué clase de existencia tendría en el futuro. Con su apariencia actual, muy distinta de su esplendor pasado, era poco probable que algún hombre acudiera en su ayuda. Solo podía esperar que, finalmente, aprendiera a vivir una vida más humilde y responsable. Después de todo lo sucedido, Laura ha intentado salir adelante como ha podido, usando solo sus propias fuerzas, sin más ayuda de nadie. En cuanto a mí, mi vida también cambió considerablemente. Desde que Martín asumió el cargo de vicepresidente en la empresa de su familia, dejé mi empleo y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Aunque fue una petición de Martín, la verdadera razón detrás de mi decisión es que descubrí que estaba embarazada. Poco después de aquella fiesta tan caótica, empecé a sentirme extrañamente mal, así que decidí ir al médico. Fue entonces cuando recibí la noticia que tanto habíamos esperado. Estaba esperando un bebé. Después de todo el esfuerzo que habíamos hecho como pareja, esta noticia fue profundamente emotiva. Martín, por su parte, se ha volcado en su nuevo rol como vicepresidente, aunque sigue dedicando tiempo a sus proyectos de ilustración, que cada vez se multiplican más. Yo, como su esposa, estoy decidida a apoyarlo con todo mi ser en esta nueva etapa de nuestras vidas. En lo que respecta a Alejandro, pensaba que, después de todo lo que había pasado, podría estar abatido o deprimido. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Alejandro había sospechado desde hacía mucho tiempo la verdadera naturaleza de Laura, y en lugar de afectarle negativamente, ha recuperado su alegría y se ha volcado aún más en su trabajo. De hecho, según Martín, el rendimiento de la empresa ha mejorado notablemente desde entonces. Este capítulo en nuestras vidas ha sido una lección valiosa para nosotros como pareja. Nos ha enseñado lo importante que es cuidarse mutuamente, tratarse con respeto y amor verdadero. Queremos criar a nuestro hijo en un hogar lleno de ese tipo de amor y apoyo. Estamos deseando la llegada de nuestro bebé, y no solo por nosotros, sino también por Roberto, quien está ansioso por convertirse en abuelo. Así que, por el bien de nuestra creciente familia, mi mayor deseo es seguir brindando apoyo y felicidad, manteniendo la armonía que tanto valoramos. Antes de empezar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de leerme. Hoy quiero hablarles sobre algo que ha estado presente en mi vida durante el último tiempo, algo que me ha cambiado por completo y que creo que, de alguna manera, puede resonar con ustedes. Siento que ya hemos compartido una gran parte de mi vida, de lo que he pasado, y ahora me gustaría reflexionar sobre todo eso. Porque a veces, cuando estás tan inmerso en una historia, no te das cuenta de todo lo que te enseña hasta que te tomas un respiro y te detienes a pensar en ello. ¿No les ha pasado? Si recuerdan bien, todo comenzó de una manera tan normal, tan tranquila. Estaba feliz con mi vida, con mi esposo Martín y con la idea de construir un futuro juntos. Pero, como siempre, la vida tiene maneras de poner a prueba tu fortaleza, tu paciencia y, sobre todo, tu capacidad de adaptarte a lo inesperado. Nunca imaginé que una simple fiesta de compromiso pudiera convertirse en el catalizador de tantas emociones, revelaciones y cambios. ¿Alguna vez han sentido que todo lo que pensaban conocer sobre una persona se desmorona de repente? Porque eso fue exactamente lo que me pasó con Laura. Desde el principio, pensé que sería alguien con quien podría llevarme bien, casi como una hermana menor. Pero poco a poco, las cosas se fueron torciendo. A veces, las personas no son lo que parecen, y lo digo con toda la sinceridad del mundo. ¿No les ha pasado alguna vez que alguien les sorprende, pero no precisamente para bien? Es increíble como una sola persona puede tener tanto poder para afectar a otros, ¿no creen? Laura, con su personalidad encantadora en un principio, terminó por mostrar una cara completamente distinta. Y no es que no quisiera entenderla. Siempre he creído que detrás de cada comportamiento hay una razón, un motivo que tal vez no vemos a primera vista. Tal vez ella también estaba lidiando con sus propios demonios, sus inseguridades, o simplemente tomó decisiones equivocadas que la llevaron a donde está ahora. Pero eso no quita el hecho de que sus acciones lastimaron a muchas personas, y a veces el daño es irreparable. Hablando de decisiones, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones donde nos sentimos obligados a hacer algo que no queremos? Yo, durante mucho tiempo, me vi atrapada en esa dinámica con Laura. Sentía que, por el bien de la familia, tenía que soportar sus comentarios siguientes, sus actitudes arrogantes. No sé si alguna vez les ha pasado, pero es agotador. Es como cargar con un peso invisible que cada día se vuelve más pesado. Sin embargo, llega un punto en el que simplemente no puedes más y explotas. Para mí, ese momento llegó cuando comenzó a atacar a Martín. ¿Cómo se atreve a alguien a hablar mal de la persona que amas? Ahí fue donde puse el límite. A veces me pregunto, ¿cómo habrían manejado ustedes una situación así? Porque es difícil saber qué hacer cuando sientes que cualquier decisión que tomes afectará a alguien más. Por un lado, estaba mi lealtad hacia Martín y la necesidad de protegerlo de los ataques de Laura. Pero por otro, también pensaba en Alejandro, en cómo todo esto afectaría su vida. No quería ser la persona que destruyera su relación, aunque sabía que Laura se estaba encargando de hacerlo ella sola. ¿Ustedes habrían hablado con Alejandro desde el principio? ¿O habrían esperado, como lo hice yo, hasta que la verdad se revelara por sí sola? Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo esto me enseñó una gran lección sobre los límites personales. Siempre creí que ser fuerte significaba aguantar, mantener la compostura sin importar qué. Pero he aprendido que a veces, la verdadera fuerza está en saber cuándo decir basta, en no permitir que alguien te pisotee simplemente porque no quieres causar problemas. Es algo difícil de aprender, pero una vez que lo haces, te cambia para siempre. También quiero hablarle sobre Martín, porque él ha sido mi roca durante todo este proceso. Lo he visto crecer de maneras que nunca imaginé. Cuando lo conocí, era un joven ilustrador lleno de sueños, con un talento impresionante pero aún buscando su lugar en el mundo. Y ahora, no solo ha logrado equilibrar su pasión por el arte, sino que también ha asumido responsabilidades en la empresa de su familia como vicepresidente. ¿No les parece increíble cómo a veces las personas que amamos nos sorprenden con su capacidad de adaptarse y evolucionar? Es curioso, porque recuerdo que, al principio, algunas personas cuestionaban si Martín era lo suficientemente bueno para mí. Había quienes lo subestimaban por no tener una carrera convencional o por ser más joven. Pero déjenme decirles algo, el éxito no siempre se mide de la manera que la sociedad espera. Martín no solo me ha demostrado que es increíblemente capaz, sino que también ha sido mi mayor apoyo. ¿Han tenido alguna vez a alguien en sus vidas que simplemente crea en ustedes, incluso en los momentos en los que ni ustedes mismos lo hacen? Porque eso es lo que Martín ha sido para mí. Y hablando de creencias, hay algo que quiero compartir con ustedes. Después de todo lo que pasamos con Laura y Alejandro, después de todo el caos, la incertidumbre y las revelaciones, recibimos la noticia más maravillosa de todas. Estoy esperando un bebé. No puedo explicarles lo que sentí cuando el médico me lo dijo. Fue como si todo el peso del mundo desapareciera, y en su lugar, solo quedara esta inmensa felicidad. Después de tanto esfuerzo, después de tantas emociones, finalmente íbamos a formar nuestra propia familia. ¿Qué piensan ustedes sobre la familia? Para mí, siempre ha sido algo sagrado, algo que quiero proteger a toda costa. Sé que cada familia es diferente, y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero creo que lo más importante es el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Y eso es exactamente lo que quiero para mi hijo o hija. Quiero que crezca rodeado de amor, en un ambiente donde se sienta seguro y donde siempre sepa que puede contar con nosotros, pase lo que pase. Pero, claro, la vida no es perfecta, y lo sé. Todavía me pregunto qué será de Laura. Después de todo lo que hizo, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones hacia ella. Por un lado, no me cabe duda de que se ganó cada consecuencia de sus actos. Pero por otro, me pregunto si algún día podrá reflexionar sobre sus errores y encontrar una manera de redimirse. Todos cometemos errores, algunos más grandes que otros, pero creo que siempre hay una oportunidad para cambiar, para ser mejor. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades? Y finalmente, quiero decirles que este viaje, con todas sus subidas y bajadas, me ha hecho más fuerte. Me ha enseñado a valorarme más, a poner límites, y sobre todo, a nunca dudar del poder del amor verdadero. Martín y yo hemos salido de esto más unidos que nunca, y ahora, con la llegada de nuestro bebé, sé que tenemos un futuro brillante por delante. Así que, si hay algo que quisiera dejarles de esta experiencia, es que nunca subestimen su propia fuerza. Todos enfrentamos desafíos en la vida, pero es como los enfrentamos lo que realmente importa. Gracias por acompañarme en esta historia, y espero que, de alguna manera, algo de lo que he compartido hoy les haya resonado. ¿Qué opinan de todo esto? Me encantaría escuchar sus pensamientos, sus propias experiencias. ¿Han tenido alguna vez que lidiar con personas como Laura? ¿Cómo han superado los momentos difíciles en sus vidas? Espero que podamos seguir esta conversación y aprender unos de otros. Porque al final del día, todos estamos en este viaje llamado vida, y lo más importante es que aprendamos a navegarlo juntos, con empatía, comprensión, sobre todo, amor. Espero sus comentarios y sus historias. Gracias nuevamente por leerme y estar aquí conmigo.